¡Suscríbete al canal! ¿A matar Gets? O sea, tiene que hacerlo Tali. Estaba... ¿A cuánto estaba? O sea, se podía ver desde una nave la otra. Madre que les parió, macho. Vale, estoy intentando abrir la puerta con cuadrado, no sé muy bien por qué. Vale, no recuerdo... ¡Ah, vale! Tengo cosas de congelar. Espera, espera, espera un momento. Customizar a la gente. ¿Qué llevas? ¿Una pistola? Bueno, sí que... La pistola. Y tú lleva eso otro. Vale, poderes. Tali, ya has usado todo, ¿no? Sin preguntar. Guay. ¿Enemigos sintéticos? Esos son sintéticos. ¿Eres sintético? Me parece que sí. Voy a customizarme esto ahí. Y tú... Es que cojones el teletransporte que está chetísimo. Me pondría los sintéticos, pero es que joder. Teletransporte los mata de una. Casi seguro. Ah, solo tengo que recordar cuáles son mis ataques. Este, vale. Y tú usó para... ¡Eh, un momento! Tú eres invisible. Ven para acá. Casi me engaña. Voy en traje una. Es que hasta el tocho es invisible. Se lo ha cargado de una. Me gusta. Vale. Vale. No queda enemigos. A tocarle a todo. Ese... ¡Eh, eh, eh! Momento. Tú qué cojones. Qué hijo de puta. ¿Por qué se me pone dron de reparación es hablar con Tali? Yo no veo ningún dron. Tali, ¿quieres decirme algo y no sabes cómo? ¡Uh! ¡Uh, vale! ¡Oh! Munición de armas pesadas. Por ahora no me han dado mucha munición de armas pesadas, a no ser que haya un jefe o algo con que usarlas. O sea que eso no es bueno. Hablar con Tali. Ahora sí que puedo hablar con ella. Este es uno de los unitos de almacenamiento que he enviado a un padre. Parece como partes de un reparo de reparación. Plus un algoritmo de reflexo que no reconozco. Fue esto en Heistrom. Heistrom era una zona de guerra. ¿Cómo se salvó los equipos en el medio de todo eso? Estas vestes tienen más puestos de lo que piensas. Quarían se aprendieron cómo salvó lo que podemos, cuando podemos. Por razón. No somos Borja, pero nos repartimos lo que la mayoría de las personas le darían. Hundertos de los equipos en nuestra fleet se salvaron por rex. O sea, se encontran muertos en el espacio o se comprobaron por cerca de nada. No me interesa nada lo que han dicho, salvo de los bolsillos. ¿Cómo cojones? Tiene bolsillos ese puñetero traje. Como no te lo guardes en la capucha. Porque no me fastidies. O sea, si está más ceñido, explota. Míralo, ¿qué cojones de bolsillos? ¿Dónde? O sea, alguien en el pilgrafo vería que estaba enviado a casa. Para un encuentro muy valioso, yo señalaría a casa y el padre enviaría un pequeño barco. Madre mía, me está dando igual. ¿Esta salvaje de gira te da una clave acerca de lo que ha sucedido aquí? No, no lo sé. Shepard, he probado todo lo que he enviado aquí. He pasado grandes encuentros porque pueden ser demasiado peligrosos. Su padre está loco y va a estar muerto. La música de acción me dice... Sí, sí, hay alguno. Me encantan las armas congelantes, madre de Dios. Toma, me están regalando créditos por todo. A ver, ¿portátil? Créditos. Dame más portátil. Míralo. ¿Qué es esto? Caja fuerte. Vaya, una caja fuerte que de verdad está protegida. Las que me suelo encontrar directamente es como una caja fuerte. Toma, ábrela directamente. No nos vamos a molestar en tirarte un minijuego ni nada. ¿Ya? Ah, vale, ya. Dame... 4200, el doble que en un portátil. O sea... No hacemos demasiado. A ver, a ver. No hay nada. No hay nada. Mi error no va a engañar a la flota. Estoy agarrando por la puerta. No tengo mucho tiempo. Estoy desgraciada. Estoy muy desgraciada. Jonah, si lo haces, seas fuerte para el padre. ¡Mamá te ama mucho! ¿Qué? ¿Qué acaba de ocurrir? Le envío un mensaje a su hijo o hija. Para que termine... Dios santo. Vale, déjalo. Científicos cuáreos están todos de la olla. A ver, voy a probar... Eh, tú. Intenta... ¿Traiciona a tus amigos? No traiciona a sus amigos. Que le follan. He intentado que Tali haga su ataque, pero a lo mejor lo está haciendo y yo no me estoy dando cuenta. Joder, Tali acaba de respirar algo que no debía, me parece. Ya me he visto. Uh, vale. Hay mucha gente. Hay mucha gente. Matarlos a todos. Vale, a ver, voy a revivirla. ¿Dónde estás? Esto de aquí. A ver, habilidades. Ahí, ahora, contra ese sí que lo puedo hacer. A ver, pirateale. Porque está con... Así se piratea. Así lo pirateo yo también, mira. Lo estoy pirateando. Mira que bien pirateo. Pirateao. Joder, es que macho, así piratealo. ¿Has que decir dispararle tres veces y reventarle? Uh, más mensajes. Primero, más cajas fuertes. A ver, no comprendo. Vale, esto con esto. Esto son dos. Vale. Vale, ya está. Bueno, hay tiempo de sobra, así que no me tengo que preocupar. Ya está. Caja fuerte abierta. Tres mil que tomó. Algo es algo, es mejor que nada. Y esto, un momento, esto es una acuariana. De zona que es la de las grabaciones. A ver qué coño le ha pasado. Uh, esta, esta, me fija la cámara y todo. Podría tener algo. La mayoría de los datos se corrupción, pero un poco de bits se quedan. Estaban haciendo experimentos en sistemas de Gath, buscando nuevas formas de sobrevivir la resistencia de Gath en el reprogramamiento. Y... ¿Crees que testar las armas en el Gath fue correcto? No, no testar las armas en el prisionero, Shepard. Solo envío a los padres, incluso si se asemble las, no serían sapientes. Viste lo que Saren y Sovereign hicieron con la Gath. Toda investigación que nos da una ventaja, si importante. No te estoy juzgando, no me mates. ¿Sabías de qué tipo de testas tu padre estaba ejecutando? No, el padre me dijo que me enviaría cualquier tecnología de Gath que me encontré, que no era un peligro de peligro a la fleet. Yo supongo que podría estar probando armas, pero yo pensaba que estaba trabajando en nuevas formas de sobrevivir la resistencia o armón. ¿Crees que alguna de esas datos acelerar tu nombre? No, no. Esto es principalmente datos de resultados, efectos de diferentes herramientas de hacking disruptivos. No entiendo todo esto. Pero quizás estarían activando la Gath deliberadamente. No sé. Nada aquí dice específicamente, pero si eran, entonces el padre estaba haciendo algo terrible. ¿Qué fue todo esto, padre? Te prometiste que me construí una casa en el mundo de casa. ¿Esto nos llevaría a casa? Te reclamarás tu mundo de casa algún día, Tali. Si tu padre no te ayudará, yo lo haré. Si que lo merece. Si no te ayudas a tu casa, los Gath ganan. No me dejaré eso suceder. No hoy, no nunca. Y al menos podemos volver un barco. Vamos. ¡Échale huevos! Me dan rebeldía por decir lo que quiero oír, pero bueno, da igual. Hola. 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 Uy, hay más de los que pensaba. Casumi está chetísima. No sé cómo no lo ha usado más. Hace mucho que no lo ha usado, macho. Con lo cheta que está tendría que usarlo, vamos, en todas las putas misiones. Pero bueno, tampoco es eso. Macho, los Gath son invisibles, sí, pero en cuanto pasas por encima sin querer, como te saca el marco rojo de donde está... Oye tú. A ver, este es mi sitio. Véste a la mierda. Ya, no les vale de nada ser invisibles. Creo que en el TELS lo quitaron. Creo que no salía el marco rojo alrededor de quien ibas a disparar. Pues si no es que los enemigos invisibles es que no valen pana, macho. Los puedes ver infinito. Oh, ahí está otra vez. ¿En un año? Bueno, claro, ¿desde cuándo se grabó eso? Puta idea. Pero me gustaría ese Armantigues. Ahora que seguro que luego ya no hay ni un puto Gath en todo el juego, ya verás. En cuanto pase esta zona, pero... Oh, oh, me hacen elegir. De hecho, ¿por qué hay un vídeo? ¿Qué cojones es ese? ¿Un momento es Israel Zora? Israel Zora. No, 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 no. Siempre tenías un plan. Máscara de vida o un programa de estasis médica en el medio. En este programa, tal vez... No, no. Están mal. No solo morirías así. No me dejarías a... Hey, hey, ven aquí. Está muerto. Esta tía se que lo voy a hacer las cosas de L2 porque me la quiero enfocar, no por otra cosa. En realidad me ha importado muy poco que haya muerto su padre. Yo ya lo imaginaba. No tienes nada que ser desgraciado. Tal vez... Él sabía que no hubiera venido. Tal vez le ha dejado un mensaje. Vaya, por Dios, no. La única herramienta que se prepara todo no podía ser de otra forma. Quiero una de esas, ya. Entonces, estoy muerto. Las gates se han activado. No tengo mucho tiempo. Suas principal barba estará en la caja. Tienes necesitas destruirlo para evitar sus procesos de VI de formación de nuevos negros. Tienes asegurado que Heimgevel y Daruzen se vean los datos. Tienes que... Bye. Bye. He knew you'd come for him. He was trying to help you. It's not perfect. It's not what you wanted. But it's the best he could do. I don't know what's worse. Thinking he never really cared. Or thinking that he did. And that this was the only way he could show it. It doesn't matter. One way or the other, I cared. And I'm here. And we're ending this. Guay. Vale, vale. Ah, no, vale. Digo, aquí está. Digo, ¿qué ha pasado con el cadáver? Se lo ha comido. Vale, míralo. Un cuariano... O sea, el padre de... De... De Tali, supuestamente es un cuariano tío importante. Con el traje más jodidamente genérico que había, macho. O sea... Pfff. Es que no, creo que hay gente en el planeta, en la nave esta de la que hemos venido del juicio con el puto mismo traje, tío. Le puedes haber customizado un poco, macho, para que parezca... Para que parezca alguien del que te vas a acordar. Es importante, joder. Es el puto padre de Tali, macho. Vale, aquí hay munición y cosas que piratear, eso me gusta. 10 a 1 que hay una batalla ahora chetilla. Tiene que haberla porque había cuatro puñeteros... Tiene que haberla porque había cuatro puñeteros... Había cuatro puñeteros gez y de los normales. O sea, no es gran cosa lo que hemos hecho hasta ahora en esta puñetera misión. Quiero gente cheta. Bueno, espérate, digo ahora quiero gente cheta y ahora es como me van a tirar de repente algún... Algún coloso de los cojones. Que los colosos los odio, macho. Los colosos son chunguísimos. Bueno, a mí por lo menos me cuesta. O sea, tocan los huevos un huevo. Y se va a liar, pero bueno. Así que ahora estoy diciendo... Ah, quiero algo un poco más desafiante y luego me lo van a poner y me va a joder vivo, pero bueno. Vamos para adelante, es el único camino para avanzar. Hola. Maqueta de la nave. ¿Dónde? Quiero eso. Lo colecciono. Uh, vale, me lo pido. A ver, ahí hay tres Geth. Cada cual más grande que la anterior. Mira, el pequeño, el mediano y el grande. ¿Podemos hacer que no nos vean así inmediatamente? Oh, tengo una nave nueva para la habitación. Vale, ya me han visto. ¿Qué os parece si empezamos a tirar superpoderes así como el que no quiere la cosa? Y se va y se ríe. Está muerto. ¿Son tres nada más? ¿En serio? ¿Puedes piratearlo? No, no lo pido. Piratealo, 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 piratealo. No. Joder, macho. El caso es que lo han matado su puto amigo, macho. Ah, es un centro neurálgico Geth. Vale. Esos son chungos. Y han matado a mí. A mi Tali. Y eso no me gusta. A ver, vamos a... Oye, ¿por qué estás para Kasumi? A ver, a vertear todo lo que tengáis. Parece un plan. Y de hecho, ¿qué cojones estamos haciendo? Ven aquí. Centro neurálgico. A tomar por culo. Misiles. Que los tengo de adorno. No sé para qué los tengo si no los uso. ¿Ves? Ya está. Todos contentos. Y ahora es cuando me pregunto, ¿eso es todo, eso es todo, amigos? Había tres... Bueno, eran cuatro al final, no sé contar. Había cuatro enemigos. Un centro neurálgico y tres tíos normales. ¿Y ya? Esperaba un poco más, o sea... Oleadas de Geth que se están reconstruyendo a partir de desmontar la nave. Esperaba una cantidad que te cagas. Pero vaya puta mierda. Esta consola está relacionada al centro de la nave que el padre mencionó. Descubrándolo, cerró cualquier Geth que perdonamos. Parece que algunas de las grabaciones se quedaron intactas. Ellos nos dirán cómo esto sucedió, lo que el padre hizo. Te parece que no quieres escucharlo. No. Tenemos que. Sé. Solo... Esto es terrible, Shepard. No quiero saber que él fue parte de esto. No podía. Sí, el nuevo avión y de tu hija nos permitirá añadir dos más Geth a la Norte. Estamos cerca de un desastre en los atacos de la Virgen Sistema. Quizás deberíamos informar al Board de Admirals, solo para ser seguros. No. Estamos muy cerca. Promigo construir una casa de mi hija en el mundo de casa. No voy a sentarme y esperar mientras los políticos se agarran. Podríamos tener un tiempo más fácil si Tali Zora pudiera enviar más materiales trabajadoras. Absolutamente no. No quiero que Tali se expone a ningún golpe político. Volvamos a Tali, fuera de esto. Ascente una nueva casa con lo que tenemos. Lleguen protocolos de seguridad, si necesitas. Vale, cojonudo. O sea que... Sí, Tali es inocente, pero... Pero lo de mantenerla fuera de esto a Tali... Me parece que ha funcionado, cojonudo. Se suena como que él estaba haciendo esto para ti. Nunca quería esto, Shepard. Keila, nunca quería esto. Todo aquí es su culpa. Yo... Yo intenté que pretendía que no le apuntara a él, pero esto... Cuando esto ocurre en la prueba, no podemos decirlo. No los admiradores, no a nadie. Tali, sin esta evidencia, estás mirando en exilio. ¿Crees que no lo sé? ¿Sabes? ¿Crees que yo quiero vivir sabiendo que nunca puedo ver la flota de nuevo? Pero no puedo volver a ese cuarto y decir que mi padre... ...era el peor crimineo de guerra en la historia de nuestra gente. No puedo. No puedo decidir algo aquí. Vamos a ver lo que el admiral dice una vez que nos vuelve. Eres mi capitán en este escenario, Shepard. Es tu decisión. Pero por favor... No destruy lo que mi padre era. ¿Qué tal si nos hacemos pasar por muertos y ya está? No, claro. Y el exilio es lo mismo. ¡Pero! Decídelo tú, Shepard. ¡No, joder! ¡Me cago en la puta! ¡Dime qué quieres que diga! ¡No quiero cabrearte! ¡Estúpida! Necesitamos enfrentar factores. No ha habido ninguna palabra. No hay razón por pensar que Tali Zora ha sobrevivido. ¡Está aquí! ¡Esta aquí! ¡No habéis matado! ¡No habéis matado! Shepard fue raro. En la información sobre Rayle en Tali, prácticamente la esperamos de tomar el Alvarei. ¡No hemos matado! ¡Esta aquí! ¡No habéis matado! ¡No habéis matado! ¡No habéis matado que un soldado! ¡Me recomiendo por supuesto exilar a Tali Zora! ¿Qué? ¡Está muerta! ¡Que os follen a todos! ¡Todo el mundo así! ¡Ah, no! ¡Que está muerta! ¡Está muerta! ¡Está aquí! ¡Tali! ¡Tú no eres Tali! ¡No! ¡Esto de una ilusión! ¡Tali ha muerto! ¡De verdad la he matado! ¡Coño! ¡Ahora sí que eres tú! ¡Estúpida Kasumi! ¡Deja de jugar trucos de hacer! ¡De jugar con mi mente! ¡Machos! ¡Que son iguales por detrás y por todos lados! Solo que una tiene cara y la otra no. Y aún así intenta esconderla también. ¡A ver! ¡Paso al fiambre! ¡Dejar de matarme, cabrones! ¡Dejar de matarme, cabrones! ¡Mierda! Shepard, por favor. ¿El Capitán Shepard tiene alguna nueva evidencia para someter a esta escucha? Mira, todos ustedes. Ellos no importan a Tali. Todo lo que ellos importan es la guerra con la Gath. Tali ha riscado su vida para todos ustedes. En Heistrom, Hel, en el Citadel, cuando se ha quitado a Saren. Ella merece algo mejor que esto. Si el Capitán Shepard no tiene alguna nueva evidencia, sugiero que rendiremos la juventud. Tali me salvó. Ella no merece ser exilada. ¡Maldita! Tali ha hecho más para esta flota que los tajos nunca lo harán. Estás chingando todo lo que yo he peleado, todo lo que Tali ha peleado. Así que si exilas a ella, lo que podrías hacer lo mismo conmigo. Me también. Mejor abogado de la puta historia. Hasta utilizan la mierda de la mano para votar, macho. Ahora solo tenemos que asegurarnos de que nadie entre a la nave y sepa la verdad. Aceptar estos hermosos en apreciación por ti tomando el tiempo para representar una de nuestras personas. ¿Por qué? Con todo respeto, admiral. No representé a una de tus personas. Yo representé a una de mis. Así que lo hiciste, Shepard. Esta sesión se termina. Seguirá en paz, Tali Zoravas, Normandia. Quédate a nosotros. Yujo, la solución de todo es tirarse el rollo, macho. No la hemos traicionado, pero no... Yujo está un paso más cerca de la cama. Yujo está un paso más cerca de la cama. A ver, ¿qué me han dado? Dos de rebeldía, vale. ¡32 de virtud! ¡Venga! ¡Ala! Daño tecnológico. Más chetos para la cheto. Cosa del brazo que nadie sabe cómo funciona ni. ¿Cómo miraba mi rango de cabronazo? ¡Ala! Me ha subido un huevo a la virtud con la gilipollez esa. De tirarse el rollo. Supuestamente era la opción normal, yo suponía. La opción neutral, que es como... Ah, no te voy a subir de nada. ¡Toma! ¡32 de virtud! ¡Así venga, que encerrona! No quiero tu estúpida virtud. Quiero rebeldía. Pero bueno, esta misión estaba claro que algo de virtud subiría. Porque he cogido las cosas... Buenas, entre comillas. Sabo, cuando me cago en el consejo. Es que los consejos, si sepas, no se llevan muy bien. ¡Felicidades, Talizora! Estaba sceptical sobre tu decisión en los capitán. Pero veo ahora que estaba equivocada. Gracias, capitán. Estoy muy feliz de que esto esté terminado. Siempre tendrás un lugar en el río. Cuando decidas de ir a casa. Buena suerte ahí. No estaba seguro de tu elección de capitanes. Pero ahora veo que me equivoco. ¿Ves este puto símbolo que pone N7? Significa que te puedo patear el culo. Y tú no podrías hacer nada. Es más, ¿qué cojones? Puedo... O sea, cojo una jeringuilla, te pincho en el puto traje y... Estás muerto, prácticamente. O sea... No me jodas, macho. La gente como me vacila. Me han dado muchas cosas... Nuevo traje, eh. A ver, ¿qué quería hacer... Ahora? A ver... Me gustaría volver a... Gracias por el logro. ¿Traición? Bueno, creo que no ha visto el juicio. Técnicamente no la han juzgado como traidora. Me pregunto si la podrán exiliar. Imagino que sí. Si eso no tiene repercusión en el Mass Effect 3, no sé qué cojones lo va a tener. Podrían... Podrían... Habrá alguna forma de que... Seguro que sí. Seguro que sí. No tenemos pruebas. Así, bueno, pues... A tomar por culo. Y es como... Ah, pues ahora únete a mí. Ya está. Que le follen a la... Que le follen a... A las flotas. Eran todos unos pringados. A ver qué mensaje me han enviado. De vuelta del campamento femenino. Momento, ¿qué? Urno Dark. ¿Quién es...? Apreciada criatura humana. Líder del clan. Párate un momento. ¿Quién cojones es este? ¿Quién es el Dark? Bueno, vale. No sé, es un tío genérico de Tuchanka. Pues vale. Me ha enviado un mensaje. No sé como quién cojones le ha dado... Le ha dejado contactar. Pero bueno. Me ha dicho una cantidad de gilipollas. Es que no vale empana. A ver, ¿puedo investigar cosas? Me parece que estoy bajo de... De materiales. No recuerdo. A ver... O sea, esta última vez no pude... ¡Uh! Daño tecnológico al 5. A ver, ¿puedo investigar cosas? Me parece que estoy bajo de... Ya lo tengo al máximo. Digo que me ha desbloqueado algo por... Por... Por el detalle. A ver, ¿qué es esto? Ah... Vale. Me parece bien. O sea, son mejoras. Quiero ponérmelas todas. Espérate. No, ni herramienta de mordín. Ah... Mordín. Ah... 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 Bueno. Importante mejoras con los materiales apropiados. ¡Uh! Es que cuesta elemento cero. Puto hombre hormiga. Venga. Porque... Me voy a poner a explorar planetas luego fuera de cámara. Que si no... Te iban a dar por culo. ¿Algo más? Nada más. O sea, no me ha dado nada nuevo el mordín este por... Me... Por... Ponerlo de la omni-herramienta esta. O sea, que si la omni-herramienta ya está cheta. ¿Qué mordín? ¿Qué cojones tiene ahora? O sea, si le hemos mejorado a la omni-herramienta ya es exagerado.